El proyecto empezó en Málaga hace aproximadamente algo más de cuatro años y finalmente se está convirtiendo en una realidad. Aquí estamos comenzando, como veis, la línea de producción. La línea de producción, digamos, que la inauguramos hoy, la línea de producción empieza lentamente y poco a poco se va acelerando para empezar a poder enviar los primeros vehículos en unas, vamos a decir que entre unas cuatro o seis semanas enviaremos los primeros vehículos. Bueno, imagino que habréis sacado fotografías del vehículo y demás para que la gente lo pueda conocer. Tenemos actualmente ya reservas aproximadamente, unas 115 reservas, algo más creo que ha subido esta semana, y esas, digamos, obligatoriamente ya tenemos que servirlas, ¿no? Pero esperamos que la producción para final de año esté entre unas 20 a 30 unidades mensuales. La mayor parte de las unidades se han vendido en Europa y en América, ¿no? Digo, prácticamente en toda Europa, en todos los países, incluyendo, obviamente, España, y en América, pero también desde América, desde Canadá hasta la Patagonia, o sea, tanto países norteamericanos como extranjeros americanos. Y luego, una cosa que todo el mundo pregunta es el tema de cuántos empleos creamos. Bueno, tenemos una estimación a nivel de España, porque no solo están involucrados proveedores de aquí, que hay bastantes, sino también proveedores de otros puntos de España, entre unos 20 y 30 empleos directos e indirectos. Y ojalá, esperemos que el proyecto vaya creciendo con diferentes modelos y versiones que vamos a ir creando en los próximos, digamos, meses y años, y que, lógicamente, ese número vaya gustando, sale por un poquito menos de 5.000 euros. Tenemos dos versiones, ya del vehículo, tenemos la versión completa de ensamblado, que sale un poquito menos de 5.000 euros, y la versión en kit, ¿no? Que ahí están las cajas, además, que, o sea, podemos enviar el vehículo en formato de kit para que una persona se lo monte en su casa, o bien para que se ensambleen en otros puntos del mundo, ¿no? Y es, digamos, un vehículo solar en formato de Ikea. Es un vehículo solar que carga su batería con una placa solar que lleva a integrar el mismo vehículo. Si no hubiera sol, podríamos circular con una batería de unos 50 kilómetros aproximadamente, y con dos baterías, que puede llevar dos baterías, serían algo más de 100 kilómetros. Y por cada hora de buen sol, tendríamos unos 5 o 10 kilómetros extra. O sea, que cada hora de sol que esté andando bajo el sol, o aparcado bajo el sol, va cargando la batería, y por cada hora aproximadamente entre 5 a 10, dependiendo un poquito de la intensidad, luminosidad y demás de cadena. ¿En qué permiso? Aquí incluso más, en Andalucía, de hecho, pero bueno. ¿Con qué permiso se conduce? Está certificado como EPAC, que es lo equivalente a una bicicleta eléctrica, por lo cual no requiere ningún tipo de permiso de circulación, ni se paga impuestos por él, ni demás. O sea, que es como si llevásemos una bicicleta. ¿Tampoco necesita seguro y...? No necesita seguro, no es obligatorio. Y sin embargo, ¿alcanza los 80 kilómetros por hora de velocidad? No, no, no. La velocidad máxima que alcanza serían los 45 kilómetros por hora. Si bien para Europa varía un poco en diferentes países, en América es diferente, pero para Europa está limitado el apoyo del motor hasta 25 kilómetros por hora, lo cual hace que la circulación normal en Europa cuando se circula en ciudad sea entre 25 y 30 kilómetros por hora, que hemos circulado en muchas ciudades, en Alemania, hemos circulado en Francia, hemos circulado mucho en España, y es una velocidad ideal para las ciudades, sobre todo para ciudades de medio tamaño o gran tamaño, y para lo que hacen todas las personas en el día a día, que recorren entre 15 y 30 kilómetros, pues para llevar a los niños al colegio, ir a por los recados, al supermercado y demás. El uso del día a día sin contaminar nada. ¿Ha sido fácil aterrizar aquí en Linares? Pues la idea nació en Málaga, como os he comentado, y nuestra idea es que fuera, por supuesto, un producto español, y que va a ser posible que fuera andaluz. En un principio no encontramos con quién dentro de Málaga, y con el tiempo encontramos otra empresa en otro sitio, pero al final terminamos con el grupo JPG, que por suerte está en Jaén y en Linares, y entonces sigue teniendo ese espíritu andaluz además, o sea, aparte de español, la mayor parte de los proveedores son españoles, hay cosas que no es posible encontrar en España, pero la mayor parte, y se ha buscado dentro de España todos los proveedores posibles, y a ser posible también en Andalucía, ¿no? Y, o sea, pues ya digo, es un proyecto que nació en Málaga y que quería ser andaluz. Sorprende que también el vehículo se demanda incluso en zonas rurales, ¿no? Sí, eso es cierto. Es una cosa que en cierta manera nos sorprendió, porque dices, bueno, esto es muy lógico para una ciudad, pero también en zonas rurales tenemos muchísima demanda por personas que me imagino que se mueven entre pequeñas poblaciones, que las distancias son cortas, ya sea para trabajo, para, bueno, sí, el día a día, y en las zonas rurales también, porque quizás las carreteras son carreteras que no son autovías, para ciclo por ellas, y les resulta muy cómodo y económico, lógicamente. Soy el general de Grupo JPG. Nosotros conocimos el proyecto hace más de un año y nos pareció un proyecto muy ilusionante e interesante para fomentar la actividad que venimos realizando desde el año 2011 en Linares. Llegamos a un acuerdo con Evo Velo para hacer el montaje y la distribución desde Linares del vehículo y en este momento generará entre tres y cuatro puestos de trabajo directos y en total, como ha dicho Gonzalo, entre 20 y 30 entre directos e indirectos. Siempre teniendo en cuenta que ahora mismo lo que se está montando son los prototipos y que según vaya evolucionando la fabricación pues irá aumentando, esperemos que vaya aumentando. Gracias por ver el video.